Uno de los mejores jugadores en la historia de su selección, tres veces mejor africano del mundo y campeón de Champions. Hoy vamos a hablar sobre el exjugador ganés Avedi Pelé, así que bienvenidos, esto es Fútbol Records. Avedi allí nació un 5 de noviembre de 1964 en Kiwi, Ghana. A la de 12 años, Avedi se embarcó en una carrera como futbolista al unirse a un equipo juvenil llamado Grid Falcons en su tierra natal. A los 16 años, en 1980, debutó en el fútbol profesional con el Real Tamale. Después se fue al Saad, equipo que juega en el campeonato de Qatar, al finalizar la Copa África de 1982. Tras apenas una temporada, debutó en Europa con la camiseta del Zurich para luego regresar a África vistiendo las camisetas de los Dragons, y luego nuevamente en el club ganés Real Tamale. En toda esta etapa, hasta 1985, sorprendió con 54 goles en 99 partidos. Debido a esto, se trasladó a Francia, donde debutó en la segunda división francesa en el Niort. Tras una buena primera temporada concluida con un quinto puesto, el jugador ganés fichó en el verano por el Moolhouse, jugando todavía en la segunda división, donde jugó hasta diciembre. Después de solo 6 meses, fue anotado por el Olympique de Marsella de Bernard Tapie, quien lo compró. Debutó con tan solo 23 años en la primera división del campeonato francés e internacionalmente en la Recopa Europa. Después de ganar el campeonato de Francia como suplente, su primer título nacional fue cedido al Lille por dos años, en donde logra expresarse en un alto nivel, anotando 16 goles en 61 apariciones en la primera división del campeonato francés. Tras la sesión, Avedí Pelé vuelve al Marsella como titular. En su primera temporada, el jugador ganés volvió a conquistar inmediatamente el campeonato de Francia con el club, llegando a la final de la Copa Europa 1990-91, donde su equipo fue derrotado en los penales por la estrella roja de Belgrado. En la temporada siguiente, el Marsella repite como campeón de Francia al ganar un segundo campeonato nacional, deteniéndose en cambio en los octavos de final de la Copa Europa debido al Esparta Praga. En la temporada 92-93, Avedí Pelé y el Marsella alcanzaron nuevamente la final de la UEFA Champions League, en donde se enfrentaron al aclamado Milan de Fabio Capello. Ese Marsella contaba con jugadores como Basile Bolli, Fabien Vertez, Marcel Desaili, Didier Jams y Rudy Boller, entre otros, mientras que el Milan de Capello tenía a Papin, Van Basten, Maldini, Baresi y Reinhardt. Contra todo pronóstico, el Marsella venció 1-0 el Milan con participación directa de Avedí en el gol. Además del éxito internacional, el jugador ganés ganó otro campeonato con el club francés, que sin embargo fue revocado debido al escándalo de arreglo de partidos en el que se vio envuelto el Marsella. El club francés queda así relegado a la segunda división, mientras que Avedí Pelé decidió quedarse en Francia jugando en las filas del Lyon. Sin embargo, con el nuevo club vivió una temporada apagada en la que marcó apenas 3 goles en 29 partidos. Después de solo una temporada con el Lyon, Avedí dejó Francia en 1994 para pasar a la Serie A con el Turín de Gianmarco Caleri. Con el club de Turín, tuvo la oportunidad de darse a conocer también en el fútbol italiano, jugando un total de dos temporadas. Durante la primera, bajo de la dirección de Nedo Sonetti, el ganés vuelve a jugar en gran nivel integrándose muy bien en un ataque formado por Ruggiero Ricitelli y Andrea Silenzi, marcando 10 goles en 32 apariciones en la máxima liga italiana. En la segunda temporada, condicionada por la ausencia del jugador ganés debido a la Copa Africana de Naciones del 96, resultó decepcionante combinando con el descenso del Torino. Tras la experiencia italiana, el futbolista fichó por el 1860 Múnich. Tras dos temporadas flojas, en donde solamente hizo dos goles en 50 partidos, se marchó a los Emiratos Árabes Unidos, firmando un contrato de dos años con el Alain. Con el equipo asiático, marcó un total de 28 goles en 31 apariciones, demostrando estar entre los mejores jugadores extranjeros de la liga y ganando dos trofeos a nivel nacional, el UAE Championship y la President's Cup. Finalmente, en 2000, a la edad de 35 años, decidió retirarse del fútbol profesional. En cuanto a la selección nacional, jugó para Ghana 73 partidos y anotó 33 goles. Fue un fijo en los campeonatos africanos de las décadas del 80 al 90 con su selección nacional y miembro del equipo victorioso de Ghana en la Copa Africana de Naciones de 1982, pero nunca tuvo la oportunidad de jugar un mundial, ya que no lograron clasificarse para la competencia durante su carrera. Sin embargo, podría decirse que fue la figura más dominante en la escena del fútbol africano durante casi una década. Su actuación en la Copa Africana de Naciones del 92, por la que fue elegido jugador del torneo, fue particularmente notable, ya que anotó en tres rondas sucesivas para ayudar a Ghana a llegar a la final, pero recibió una tarjeta amarilla en la semifinal contra Nigeria, que significó que fuera suspendido para la final. Ghana pasó a perder en penales contra Costa de Marfil. Avedí fue uno de los primeros futbolistas africanos en obtener una de las primeras posiciones en la votación del jugador mundial del año de la FIFA en 1991 y en 1992. Ganó el premio al jugador africano del año de France Football tres años consecutivos y procede del récord de más apariciones en la Copa Africana de Naciones. Sin duda, Avedí Ayu, apodado Avedí Pelé por su calidad futbolística, siendo ágil y rápido para el regate, además de su profundidad en el ataque, fue, si no lo es, uno de los mejores jugadores en la historia de Ghana. Ganó un total de 9 trofeos y endotó 190 goles en 552 partidos, en los cuales nos dejó joyitas como estas. ¡Suscríbete al canal! Así que bueno, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado y déjenme en los comentarios de qué otro jugador quieren que hable. Denle like y suscríbanse que no cuesta nada y me ayudan un montón. ¡Hasta la próxima!